Música Esta travesía por el departamento se pone cada vez más interesante Llegamos a Arboletes, tierra de árboles, donde comienza el mar de Antioquia Para contarte por qué nuestra Antioquia tiene idea Arboletes es uno de los municipios más jóvenes del departamento Además de sus paradisíacos paisajes, este municipio es rico en cultura, gastronomía e historia Música Para el Instituto para el Desarrollo de Antioquia visitar los municipios es una prioridad Porque de esta manera logramos conocer a profundidad las necesidades y las particularidades que cada uno de ellos poseen En este momento nos encontramos en este paraíso que es Arboletes En este municipio hemos financiado obras por un valor cercano a los 8.600 millones de pesos Con asesoría financiera personalizada, por medio de empréstitos y custodiando sus recursos en los fondos especiales que tenemos en el IDEA Por eso para el Instituto para el Desarrollo de Antioquia es supremamente importante contar y explicarle a nuestros alcaldes Como el IDEA es un aliado para poder cumplir todos los sueños de los ciudadanos Con esto queremos lograr hacer posible lo imposible y llegar hasta el último rincón de Antioquia Por eso recuerden que nuestra Antioquia tiene idea Música Para llegar a Arboletes hay que atravesar por la bella región montañosa de Dabeiba y Cañas Gordas Uno de los municipios beneficiados con las obras de infraestructura vial que generan conectividad para la comunidad Como lo son las vías 4G y el túnel Guillermo Gaviria Echeverry El alcalde Diego Banegas nos va a contar sobre esto Para nosotros como administración, como municipio, es muy importante contar con un aliado muy importante como es el IDEA Ya que tenemos unos megaproyectos como es el túnel, como son las vías Y eso nos va a permitir nosotros, con ese apoyo, prepararnos para lo que nos viene, el desarrollo, el turismo, lo de las vías Para nosotros como municipio es muy importante Muchísimas gracias a la IDEA, a la gobernación por este apoyo tan importante Dios me los bendiga y muchísimas gracias Álvaro González, alcalde del municipio de Arboletes, nos contará un poco más sobre la importancia de tener el IDEA en su territorio Hoy estamos muy contentos por haber recibido una grata noticia del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA Ellos han llegado a acompañarnos en la gestión y la ejecución de nuestro plan de desarrollo Muy importante, sobre todo que tiene unos proyectos fundamentales como es el de vías terciarias El del sanamiento básico y el tema turístico en nuestro territorio De verdad nos sentimos felices, hacemos parte integral de este desarrollo Los invito para que visiten este paraíso donde encuentran playa, brisa, próximamente el volcán de Lodo Y muchos lugares lindos y sobre todo la gente amable y acogedora Nuestra Antioquia tiene IDEA Para la alcaldesa de San Juan de Urabá también es maravilloso contar con el IDEA, escuchémosla Mi nombre es Julia Esperanza Medrano, yo soy la alcaldesa electa del municipio de San Juan de Urabá Hoy estamos recibiendo la visita de la gerente del IDEA y su equipo de trabajo Para nosotros es muy importante que ellos estén acá, que conozcan de primera mano nuestras necesidades Que escuchen cuáles son los proyectos que en nuestro plan de desarrollo son los más importantes Los que priorizamos para que nos ayuden entonces a apalancar esos proyectos y a convertirlos en realidad en el territorio Que al final se convierten en desarrollo para todo este Urabá antioqueño Invito a todos los antioqueños a conocer el municipio de San Juan de Urabá Un municipio que está en las costas de Antioquia, uno de los cuatro municipios con mar Un mar hermoso, unas playas divinas Tienen que conocerlo, definitivamente se han perdido de un paisaje hermosísimo Y de una calidad humana impresionante en este municipio, los esperamos Nuestra Antioquia tiene idea ¿Qué es lo más bonito que tiene Urabá? Su gente, la amabilidad La gastronomía La acogida El amor La alegría Su belleza Su cultura Desde el mar de Antioquia nos despedimos Síguenos en nuestras redes sociales y acompáñanos cada semana Para continuar con esta apasionante travesía por el departamento Y contarte por qué nuestra Antioquia tiene idea Y contarte por qué nuestra Antioquia nos despedimos